El tema de sus elecciones, deberán llamar a elecciones, tema de ecuación de estatutos, pero se desayunaron ayer la noticia de la demanda interpuesta por Emelec sobre el jugador Angulo y también que llega al plantel de Diestrongas. Y para hablar de este tema, me voy directamente hasta Goyaquil, Ecuador, en un bolo imaginario y quiero agradecer la gentileza de Brian Cornejo, de Radio Huancabilca, de Ecuador, periodista ecuatoriano, para hablar de este tema. Brian, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a La Máquina de Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un abrazo enorme para todos. Sí, por acá hay un ambiente bastante complicado en torno al conjunto de Emelec, teniendo en cuenta la información que dabas sobre Brian Angulo y el tema también del club de Estrongas. Incluso hoy en la mañana se actualiza una información en donde se notifica que la FIFA aceptó esa demanda y el conjunto de Strangers tendría que pagar junto al jugador la suma de 3 millones de dólares más mora. Esa es la información principal y ya luego para darles un poquito los detalles que deseen conocer sobre ese tema. Claro, Brian, es cierto, se acepta la demanda, más no hay una sentencia, más no hay todavía una investigación, simplemente la demanda ha sido acertada y eso no asegura que el Emelec va a recibir los 3 millones tanto de Angulo como de 10 fronjes. No, no, no asegura nada. Lo que hizo Emelec fue, indicó en un documento bastante largo, aproximadamente unas 10 hojas, en donde tenía nexos, tenía pruebas, existían situaciones contadas, relatos, en donde prácticamente inducían que el jugador hizo caso a Estrongas, esto tentado por la idea de ir a jugar Copa Libertadores, de ir a jugar torneos internacionales, además de no estar bien en el conjunto azul, en torno desde lo físico hasta lo futbolístico y también lo privado, y bueno, el jugador ha decidido en ese tema, o en ese momento, ir a Bolivia. Ahora, lo que deja mucha duda tal vez es, primero, se hablaba de que había existido una reunión entre el jugador y la directiva, y se había determinado la opción de que él vaya sin que tenga ningún tipo de problema. Eso se habló desde el comienzo, desde el comienzo se lo hablaba. Pero luego de eso, nos quedamos sorprendidos por el tema. Entiendo también que Brian Angulo había, él demandaba al Emelec, y esto es una contrademanda, y en la contrademanda el equipo que sale salpicado evidentemente es de Estrongas. Brian, contanos un poquito de los antecedentes, ¿no? Porque lo que conocemos acá en Bolivia, efectivamente, es que hay una contrademanda, que Brian Angulo, y no solo Brian Angulo, sino que Miller Bolaños también le presentaron una demanda al plantel de Emelec, cuyo fallo ya habría salido, cuyo fallo lo conoce en Emelec, y prácticamente Emelec tendría que pagar una cifra cercana al millón setecientos en relación a estos dos temas. ¿Los jugadores rescindieron un contrato con Emelec? Ambos, tanto Miller Bolaños como Brian Angulo, ¿qué es lo que se conoce? A ver, eran temas totalmente distintos, tanto el de Miller como Brian Angulo era distinto, porque Miller había tenido algunos episodios de problemas personales, esto hablando de indisciplinas y mucho más, incluso hubo un tema que se hizo muy mediático acá en Ecuador, en donde el jugador fue separado del Emelec, y no estaba cuidando los entrenamientos. En su diferencia, Brian Angulo sí estaba yendo a los entrenamientos, por ahí la molestia del jugador pasaba porque no estaba teniendo minutos, pero él sí estaba, o sea, él no tuvo ningún problema disciplinario para que él no pueda constar en la nómina. Si él no estaba en la nómina, era por situaciones que tal vez al técnico no le agradaba, o no conocíamos de que había sido separado. Entonces, ese inciso, en donde indica el jugador que él no estaba considerado en la institución por algunos meses, o porque estaba impago, y por eso tomó su carta y fue a Bolivia, tiene bastantes partes que no están claras. Y es por eso que Emelec en esa parte se ha acogido para denunciar que el jugador ha dejado el trabajo sin cumplir el contrato que lo tenía establecido. O sea, son temas distintos el de Miller y el de Brian, porque Miller sí había tenido un problema de indisciplina, pero en ningún caso se había hecho un contrato para rescindir. Ahora, hay una información que se dio luego de un partido, en donde una persona que se había identificado como dirigente del Emelec habló para el canal que tiene exclusividad con el Conjunto Azul y daba información sobre que Emelec iba a sacar a estos jugadores. Entonces, por ahí mucha gente se tomó esa información que dijo ese dirigente, pero luego la semana que vino, el presidente del Emelec dijo que esa persona no era dirigente. Entonces, fue un tema bastante mediático, en donde nunca se pudo conocer con claridad si es que el jugador había rescindido o no contrato. Tanto Miller-Bolaños como Estroñes. Ahora, para adicionar algo, tal cual como le pasa a Estroñes, le pasa a Guayaquil City, equipo actual donde está jugando Miller-Bolaños en la Serie B del fútbol ecuatoriano, que también ha salido salpicado por este tema de la denuncia. Brian, notas un dato importante, ¿no? No dices que Angulo nunca dejó de entrenar en Emelec porque no recibió la notificación, que fue sancionado por indisciplina ni por ningún otro motivo, ¿no? Nunca dejó de entrenar. Pero el 23 de junio, prácticamente, de acuerdo a lo que presenté en Emelec, el jugador ya no habría entrenado, y es por eso que el jugador incluso le termina ganando una demanda a FIFA, imagino que por salarios de vengados. Claro, la idea, o tal vez ese punto que utilizó Brian Angulo para salir del Emelec, era que Emelec estaba en pago, según algunos documentos que están anexados en la demanda, se muestra que Emelec había hecho algunos depósitos, o sea, que esa información de que estaba en pago no era verdad, pero luego ahí pasan algunas situaciones, por ejemplo, Emelec hace un tiempo, no estoy seguro si fue por esa fecha, pero Emelec no entrenó un día porque no estaban pagados los jugadores, o sea, sí ha existido esa regularidad con el tema de los pagos en Emelec durante todo este año. O sea, tener a ciencia cierta, si Emelec había pagado o no, seguramente ya Brian Angulo con sus abogados lo tendrán para confirmar, pero se hablaba mucho sobre algunos meses que no se habían pagado, esto tiene obviamente una repercusión que afecta a todos los clubes del fútbol ecuatoriano, hoy por hoy el único club que se puede salvar de la crisis que vive el fútbol ecuatoriano es Independiente del Valle, y es porque es un equipo que vende mucho, vendió a Lerma a Borussia Dortmund, vendió a Independiente del Valle a Kendrick Paz, al Chelsea, es el único que se puede salvar, pero hoy hay un problema bastante grande que son con los derechos de televisión y eso ha terminado afectando a muchos clubes. Entonces, tener a ciencia cierta, si Brian Angulo estaba impago o no, sí lo dejarían en stand-by porque no es algo bastante claro. Bueno, hay otro dato que nos brindas, y queremos apelar a tu persona porque tú estás más cercano a ese ambiente Emelec directamente allí en Guayaquil, el tema que dices es que el Emelec tiene algunas conversaciones que habría tenido el jugador con 10 trongues para prácticamente terminar su contrato con el cuadro de Emelec. Cuando nosotros aquí en Bolivia sabemos, por ejemplo, que el contrato lo hacen, o el nexo fue directamente con un tal empresario de apellido Chamorro, que es el que prácticamente lo termina trayendo al jugador, que coincidentemente era el mismo empresario también de un jugador que nunca llegó a 10 trongues, que es Garcés. Claro, tal cual. Sí, a ver, ahí es que yo creo que ahí radica un problema, porque el hecho de que el jugador tenga un contrato o haya tenido un contrato con el Emelec en este caso, la negociación tuvo que haber sido en clubes, o sea, tuvo que haber sido el presidente del Emelec, que le haya dicho el presidente de Estronio o alguna persona encargada de Estronio, y decirle, ¿sabes qué? Mira, no vamos a contar con Brian, acá está su pase, tenga, no hay ningún tipo de problema, pero también hay situaciones que te dejan pensando que ese paso se lo hizo, pero omitiendo el tema clubes. Porque sí, José Chamorro, que es el representante del jugador, que es bastante conocido acá en el fútbol ecuatoriano, porque tiene grandes jugadores en su carpeta, él lo lleva sin ningún problema, le dan el pase, puede jugar Copa Libertadores, puede jugar todas las Copas Bolivianas, pero ahí comienzan ya a salir algunos problemas, algunas aristas que hoy le están costando tal vez algún problema de Estronio. Habría que ver cómo el conjunto boliviano tiene todos los procesos, de cómo llegó el jugador, de quién fue el que lo llevó, para tratar de amortiguar el tema, porque entiendo que Emelec ha utilizado una defensa bastante fuerte y que tiene una cantidad bastante considerable de información para que pueda ganar este caso. Otro dato importante que nos das dentro de esa información, si no hay restricción, ¿cómo se habilita al jugador? Exacto. ¿Cómo se manda el CTI, que lo tiene que mandar el club anterior? ¿Conocen algo ustedes de esa información? ¿El jugador obtuvo su CTI de qué manera? No, eso es lo que queda en el aire. A ver, si nosotros no tuviésemos todo este problema que tenemos ahora, o esta información no hubiese salido de la luz, uno hubiese pensado que Emelec había llegado a un acuerdo con el jugador y el representante para que sea libre, y ahí llegó la negociación con Destronio. O sea, es más, esa es la información que nosotros pensamos siempre. Luego de que comienzan a salir todos estos problemas de Emelec con la FIFA, que tiene algunos jugadores sin pago, se sumaba el tema de Miller Bolaños y también se habló de Brian Angulo. Creo yo que esa denuncia de Brian Angulo, que termina en una contrademanda, hace que hoy por hoy el jugador esté con este peso encima, teniendo en cuenta lo que está sucediendo con Destronio. Pero antes de todo esto, si me llamabas y me preguntabas, oye, ¿cómo está el tema de Brian Angulo? El tema de cuánto tiempo fue. No sé, yo creo que salió bien con Emelec rescindiendo el contrato, cosa que es totalmente distinta a lo que pasa ahora, según la información de la misma demanda. Dentro de la demanda documentada, nos lo dices muy bien, Brian, una demanda bien documentada por el agente de Emelec, ¿nunca muestran documentación alguna de que se rescindió al menos con un contrato de promedio con el jugador? No, 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 no hay eso. Entonces, por eso es que Emelec se toma en uno de los anexos, se indica que el jugador Brian Angulo había dejado de cumplir con sus obligaciones con el club, teniendo en cuenta que tenía un contrato firmado hasta tanto tiempo. Entonces, nunca hay en el anexo una información en donde se vea que se ha rescindido el contrato. Ahora, capaz ese documento existe y Brian lo tenga, o Chamorro lo tenga, y los abogados lo puedan utilizar, pero al menos en Emelec no está. ¿Cuándo cambió de dirigencia Emelec? Emelec cambia de dirigencia, me parece que hace dos años, si no estoy equivocado, pero es nueva la dirigencia de Emelec. Y desde ahí ha comenzado a existir algunas situaciones que ni siquiera el mundo de Emelec está contento. Porque hay problemas, principalmente en esta última parte del año, este primer semestre, donde los problemas apuntan directamente al nuevo presidente que tiene Emelec. Por eso la pregunta. Sí, y es algo que está pasando ahora. Incluso, hace poco tuvo una red de prensa donde se le consultaba al presidente sobre los temas. Incluso el abogado que está al frente del tema de Miller Bolaños y de Cuba Angulo en defensa del Emelec es un abogado que no estaba en nómina de nadie. O sea, es un abogado fuerte que es muy bueno en su labor, pero que generalmente no trabajaba con el Emelec. Entonces, por eso te cuento. O sea, Emelec se ha forjado y ha hecho un grupo bastante bueno en torno a estas dos demandas porque es un valor bastante alto que ganaría en el caso de que los pueda sacar. Sí, hay muchos problemas en torno del cambio de dirigencia. Obviamente, la persona que estuvo antes que fue Nacip Neme tenía un control del club bastante marcado. Había informaciones que a nosotros, siendo las personas encargadas de darle información del Emelec, se nos complicaba muchísimo porque era muy sacado. Entonces, prácticamente por ahí pasa el tema. Pero sí, ha sido muy apuntado estos años de Pileg. Y al comienzo se dice, bueno, es nuevo, un año. Y ahora va el segundo año y ya la gente comienza a preocuparse por lo que puede suceder. ¿Quién es Andrés Holguín? Andrés Holguín es uno de los abogados que existe en todo este tema. Porque en una entrevista del señor Andrés Holguín con un programa ecuatoriano allá por febrero de este año, el señor Holguín indicaba, por ejemplo, que tanto Angulo como Miller se habían quedado libres y eso lo había certificado la gente de Emelec. Claro, él incluso es abogado de Bayron Castillo, Andrés Holguín, abogado de Bayron Castillo que tuvo todo este problema con la documentación y mucho más. Pero él no sé si él sea el abogado de Bayron Angulo. Ahí sí, la verdad, tendremos que investigar un poquito más a fondo. De todos modos, en Emelec, allá en Ecuador, en Guayaquil principalmente, Brian, me imagino han recibido de muy buena manera la aceptación de la FIFA de esta demanda. Sí, claro. El hecho de que ya haya sido aceptada ha marcado una tranquilidad. En todos estos días que han sido bastante duros. habían sido bastante complejos los días para el Emelec. Llegaba la demanda, bueno, llegaba el tema de la FIFA que no puede contratar dos años porque está impago en una deuda con Alexis Zapata, un colombiano que jugó hace poco acá. O sea, la verdad es que Emelec había pasado unas semanas bastante complicadas y el hecho de que ya tengas ahora una carta FIFA que te acepte esta demanda los deja un poco más tranquilos. en Emelec se habla de que oficialmente recibieron la sanción FIFA ya por parte de ambos jugadores de Angulo y de Miller Bolaños donde Emelec tiene que pagar una cifra cercana a los dos millones. No, 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 acá lo que dijeron es que sí habían recibido la demanda pero con la contrademanda seguramente se iba a regalar el tema y que es lo que están esperando. O sea, existió el papel en donde te indica que hay una demanda pero ellos automáticamente trabajaron la contrademanda y están muy seguros que lo van a ganar. Quiero entenderte, ellos esperaban una contrademanda y quiero entenderte bien lo que Emelec esperan es que los jugadores me imagino para zancar este tema que los jugadores retiren su demanda y ellos también van a retirar la demanda FIFA. Algo así te quiero entender, Brian. No, no creo que pase eso. Yo creo que ya Emelec se metió en una situación en donde ya quieren ir hasta lo más, o sea, lo que más se pueda y creo que Emelec está esperando que tanto Angulo como Miller Bolaños le paguen al club. Yo creo que hoy ya es ese el tema. Ya quieren ganar la demanda, quieren que ese de enero ingrese a Emelec. Ahora sí queda claro el panorama. Muchísimas gracias por los datos que nos manda directamente desde Guayaquil, Ecuador. Listo, abrazo enorme para todos, que tengan una linda tarde. Muchísimas gracias. Hablábamos con nuestro, con el periodista Brian Cornejo de Ecuador de Radio Huenca Vilca de Guayaquil principalmente hablando en torno a la demanda de Angulo. A ver, para resumir simplemente, Angulo nunca dejó de entrenar, no fue ni siquiera notificado por parte de Emelec para que se rescinda su contrato. El jugador se presentó y apareció ese problema ya directamente cuando el jugador termina apareciendo en Díaz Trongues. Demanda por medio de Angulo, demanda por medio de Miller Bolaño, ¿no? Emelec va a estar las últimas consecuencias, Emelec va a querer el pago o quiere el pago de los tres millones de dólares por parte del club Díaz Trongues. No se conoce a ciencia cierta si hubo una rescisión o no del contrato del jugador Brian Angulo con el plantel de Emelec pero hay todavía algunas interrogantes, ¿no? ¿Cómo se lo habilita acá en Bolivia si no había rescisión de contrato? El jugador terminó jugando con doble contrato en una rescisión aparente. Hay varias cosas que tendrán en el transcurso de las siguientes horas, de los siguientes días, los encargados, el propio jugador, el empresario del jugador que es José Chamorro deberán aclarar a los medios de prensa, principalmente bolivianos o tal vez también a los medios de prensa ecuatorianos. ¿Cómo termina prácticamente esta novela? ¿Cómo va a terminar esta novela? Cuando ya hay demanda de por media aceptada por FIFA, seguramente el tiempo va a decidir y va a dar la razón, ya sea el Emelec o al jugador Angulo, queda claro que esto es una contrademanda que terminó realizando la gente de Emelec ante la imposibilidad de prácticamente que tanto los jugadores Miller Bolaños y Angulo retiren su demanda FIFA y es por eso que me resaca pero ayer resaca la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito resaca es un producto de droguería inti resaca